Que resulta que allá justamente en Acapulco andaba Joaquín López Doriga, ya ves que 250 millones le pagaron por tus servicios, pues con 250 millones se compró un yate de 40 millones y lo tiene en Acapulco y vale que entonces ese yate lo han publicado en algunos lados y ya nos hemos enterado que es un yate espectacular. Que ahora mismo, si les encuentro las fotos, se los muestro. Ay, sácame el yate. Entre tantas. Aquí tengo ya las fotos. Rápidamente, mi hermana es mi perra. Y acuérdense, no se dejen engañar, hay otras impostoras que nos quieren copiar el estilo de las españolas, pero somos las únicas. Españolas solo hay unas. Miren, el yate, 40 millones. No sé el que rentaban para calentar el sol. Que las fotos se las ha tomado Hansel Zárate, que es el paparazzi de allá de Acapulco. Ay, y aquí está el, ¿cómo se llama? El teacher. Y ahí ya no parece teacher, ya parece el director de la escuela. Exacto. Exactamente. Tenéis toda la razón, hermana, tenéis toda la razón. Y lo tiene parado. Ah, el yate. El yate. Hay en Acapulco. Obviamente, pues en el puerto. Miren, miren. Se le ve yate. Mira, con esa panzota. Ay, a mí qué me importa si yo tuviera esos millones, hasta en cuerdas andaba. Compras todo Acapulco, mi madre. Todo.